...interesaba el tema de la publicación y el seguimiento del trabajo, no queríamos que se quedara en lo que se estaba haciendo, en lo que se estaba enseñando, entre comillas, digamos, en el taller. Sí es un trabajo de seguimiento muy fuerte con cada uno de los periodistas. Sí es un trabajo de seguimiento en términos de las respuestas y el cumplimiento de los plazos de parte de las instituciones que tenían que responder, y en una asesoría como más periodística de cómo desarrollar también una estrategia para poder obtener la información. A veces consultar a más de una institución, cómo cruzar los datos, etc. En ese sentido, algunas de las investigaciones de CIPER nos fueron especialmente útiles, tanto cuando empezamos vimos como casos prácticos como para poder armar estrategias para obtener la información, porque es necesario ir construyendo un cierto cerco, por así decirlo, con las peticiones que, bueno, la gente de CIPER tiene bastante más experiencia que nosotros en hacerlo. Dar un soporte técnico, que también es necesario, porque muchos tenían problemas para hacer las solicitudes, o rebotaban, o tenían problemas, tuvieron diferentes deficiencias técnicas que también lo podemos después ver. Y el tema también es que tuvieran asesoría legal. Ese es un proyecto en el que CIPER participaba en otras instituciones, estaba inserto en un proyecto más general, en que estaban otras instituciones, la institución que coordinaba, por así decirlo, la Fundación ProAcceso, y la Fundación ProAcceso y la Fundación ProBono nos daban asesoría legal si es que era necesario ir al Consejo, o si es que eventualmente es necesario en alguno de los casos llegar hasta la Corte de Apelaciones. Y finalmente incentivar con mucha, mucha insistencia el tema de publicación del tema de publicación de los reportajes. Hay una foto, este es el taller que hicimos en Concepción, que lo hicimos en la Universidad de Concepción. Acá hay un gráfico, en total fueron 21 periodistas, hicieron 21 solicitudes de información. Hay una buena cantidad de ministerios, en el caso de regiones, la demanda de información está focalizada sin duda en los municipios, y vamos a ver que desde el punto de vista de este trabajo, fue un punto crítico, porque la verdad es que si bien hay avances en temas de los organismos del gobierno central, en la respuesta, aunque no todos responden, el tema está mucho más lento y es mucho, mucho más dificultoso en el caso de los municipios y de los municipios de la región. Y estamos hablando de municipios grandes, o sea, de Valparaíso, de Viña del Mar, etcétera, las dificultades fueron enormes para poder hacer solicitudes atrás de internet y en muchos casos tuvieron que ser solicitudes, terminaron siendo solicitudes presenciales, incluso con problemas para hacer la solicitud presencial. Y en ese sentido, eso desincentiva bastante el uso de la herramienta en regiones, porque para ellos gran parte de los temas y gran parte de las pautas tienen que ver con decisiones o con asignaciones, contratos, etcétera, que están en los municipios. Esa es la manera en que se repartieron. Y otros organismos que dependen de ministerios, pero eran organismos más bien dependientes, digamos. Estos son los niveles de respuesta. En general, los ministerios respondieron. Esto es solo si contestaron o no. No estamos haciendo una evaluación de la calidad de las respuestas. Muchas veces la calidad de las respuestas era bastante deficiente, pero en general, los ministerios respondieron. Los que no respondieron fueron los municipios. O sea, el tema de los municipios fue crítico. Y uno lo ve cuando ve las publicaciones. Las publicaciones que se obtuvieron al final del proyecto, en general, o son de medios de Santiago, o son de medios de regiones, pero que consultaron a organismos que funcionan con su sede central en Santiago. Pero no se pudieron obtener información de los municipios que finalmente terminara en publicaciones en cada una de las regiones. Y ahí hay problemas serios desde que ni siquiera hay la posibilidad de hacer solicitudes desde las páginas. Y como les repetía, en municipios grandes, no estamos hablando de comunas pequeñas, rurales, perdidas en el mapa, sino de ciudades grandes. Y esa es la respuesta por los organismos dependientes, que también es bastante más alto y se asemeja más a lo que pasa con los ministerios. Ahí son algunas de las cosas que obtuvimos producto de las solicitudes de información. Ese es un reportaje que hizo El Ciudadano. Ese es más o menos el tipo de publicaciones que participaban en los... por lo menos de las de Santiago. Ese era el perfil más o menos, en el caso, como les contaba, de regiones, sí hubo medios más grandes. Sí estaba, que se participó el Mercurio Valparaíso, Valparaíso, la Estrella, el Sur, etcétera, etcétera. Ese es uno de los reportajes que eso obtuvo. Ahí hay algunos otros más que tienen que ver con... El primero, bueno, era sobre una vinculación del Ejército con las expropiaciones mineras ilegales, con explotaciones mineras ilegales. El segundo tenía que ver con las obras de reconstrucción del Estadio Nacional, de los gastos que se habían ejecutado, de los atrasos que hubo en la entrega, etcétera, etcétera. Y un tercero, que les muestro acá, que tenía que ver con... Un tema, este es de un medio de Concepción, de una página de Concepción, que es una página más chiquitita. Y es sobre los dineros que ha recibido Chile Deportes de parte de los clubes que juegan en el Estadio Nacional. Y, en el fondo, cuáles son las tarifas, cuánto se cobra, qué se hace con esa plata, etcétera, etcétera. ¿Cuáles yo les diría que son los principales problemas detectados, ya como a modo de conclusión? Bueno, las publicaciones recientes nos muestran que hay interés en usar la ley, que hay muchos temas, que hay pautas, y que hay ahí una necesidad que hay que satisfacer y una formación, o acercar la ley y seguir insistiendo en acercar la ley a los periodistas de regiones. Ahora, como a modo de conclusión o como problemas que se detectaron y que son importantes abordar, el conocimiento de la ley es muy baja y la incorporación en las rutinas periodísticas de los diarios de regiones es prácticamente nula. O sea, la mayor parte de los asistentes nunca había utilizado la ley. O sea, que tenía nociones muy, muy vagas respecto a la ley, incluso respecto a la transparencia activa, incluso respecto a lo que podían revisar entrando a los sitios web de las instituciones. Una falta total de adecuación de parte de los municipios, principalmente los municipios de regiones. No hay opciones para hacer solicitudes en línea. De verdad, fue un problema muy, muy difícil de solucionar y que terminamos con mucha solicitud presencial en Valparaíso y en Viña, fundamentalmente. Como les decía, la publicación final, las publicaciones se concentraron en la región metropolitana justamente por este tema y los medios de regiones que pudieron publicar lo hicieron la mayoría consultando organismos que estaban en Santiago. En ese sentido, yo creo que tenemos el riesgo de que esta asimetría que se produce en términos del uso de la población general de la ley se reproduzca con mucha más intensidad en los medios de comunicación, porque la verdad es que el uso en regiones todavía sigue siendo muy precario y muy escaso. Y creo que es un tema que en el fondo hay que abordar para que la herramienta sea realmente democrática y ayude a muchas más personas a poder tener acceso a información que es valiosa y que es valiosa finalmente no solo para los medios, es valiosa para sus lectores y para toda la ciudadanía. Eso. Muchas gracias. A continuación, Carolina Fuentes, periodista de CNN Chile. Bueno, yo voy a compartir con ustedes una experiencia académica porque creo que ya con la experiencia profesional que Pedro y Andrés compartieron, basta y sobra como para saber qué hacemos los periodistas con la ley. Sobre todo después de escuchar así, porque todos concordaremos con que son los que más la han usado y los que más nos pueden enseñar a nosotros de la metodología. El año pasado, en marzo del año pasado, cuando la ley ni siquiera cumplía un año, tuve la oportunidad de hacer dos talleres de periodismo en dos universidades, en la UDP y en la UDD, con alumnos de cuarto y de quinto año. Eran talleres electivos de aproximadamente 20 alumnos cada uno y los concentré en la ley de acceso a la información. Lo primero que hay que decir es que es increíble que se hayan inscrito los 20 alumnos porque nadie sabía qué es lo que era la ley de acceso. Cuando les pregunté de buenas a primera qué era la ley, estas fueron las reacciones unánimes en ambas universidades. Claro, sabían algo, pero no tenían conciencia ni de la historia, ni del contenido, ni de los beneficiarios, ni de quién era el consejo, qué es lo que hacía, pero sí me llamó la atención que algo sabían de los casos emblemáticos, aunque no los relacionaban como resultados de solicitudes de acceso a la información. El primer trabajo fue que los alumnos completaran estos puntos y voy a compartir con ustedes uno de los trabajos que ellos entregaron con los casos emblemáticos. Le pusieron harto pino para hacerlo entretenido en el PowerPoint. Ellos recordaban el caso, que es probablemente el caso inicial de esto, de la forestal Trilium, iniciado por Claude Reyes, que terminó después en las Cortes Internacionales. Recordaban el caso Mirat de CIPER. Recordaban el caso de la Fundación Futuro de CIPER. Y recordaban también un caso más ciudadano, que era el de las solicitudes de información por la construcción de la costanera Center, que fueron originadas por Hartman. Ahora, era súper interesante que a todos les sonaban estos tres casos, pero ninguno de ellos sabía que se habían originado con solicitudes de acceso a la información. Por lo tanto, después de esta inspiradora revisión de lo que había aparecido en la prensa, gracias a la ley, la siguiente tarea fue que ellos mismos propusieran casos para investigar haciendo solicitudes de acceso. Eran 40 alumnos y en promedio hicimos, yo creo, unas 20 solicitudes de acceso también. Los temas que eran parecidos a los de ustedes, la remodelación del Estado Nacional, las becas de la CUNAEP, gastos en los viajes de Ángela Geria en ese minuto, Chile Deporte, contaminación por radiación de los conscriptos, agua contaminada, gastos en construcción. Les interesaba mucho el consejo, querían saber los gastos de implementación de la ley, les interesaba si los consejeros cumplían con la transparencia activa, y el que más me gustaba a mí que era el de conflictos de interés de los consejeros. Fue súper interesante. Ahora, de esto, cuando empezamos a hacer las solicitudes, fuimos descartando varios, porque o no correspondían para hacer solicitudes de acceso porque estaban las respuestas en la transparencia activa, o porque eran empresas del Estado o organismos privados, y elegimos algunos con los que seguimos adelante el semestre completo, en el que el objetivo era que ellos fueran contando cómo iba siendo la experiencia de las respuestas a sus solicitudes, y finalmente terminar en un mini reportaje. Algunos de los casos que elegimos, los títulos eran alcaldes que predican y no practican, ya les voy a contar los detalles, ONEM y los costos de una improvisación, Sergio Lago y el Fondart, construcción de estaciones de metro, criterio para priorizar una línea de metro sobre la otra, la Senabast, un año después de las denuncias que se habían hecho el año anterior, y el Departamento de Farmacovigilancia del ISP, que es el departamento que se encarga de decir que los remedios que ustedes toman no les van a hacer mal, y que ellos tenían la tesis de que no tenía presupuesto para hacerlo correctamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Les voy a mostrar de nuevo, estos son los PowerPoints que hicieron mis alumnos, así que me estoy apoderando del derecho a autor de ellos, y esta es la experiencia que ellos recogieron. Esta es la solicitud de acceso a la información que se le hicieron a la Contraloría General de la República. Basado en una investigación de CIPER, los alumnos sabían que de los alcaldes que tenían que entregar su declaración de patrimonio, había un porcentaje que no la había entregado, y que si no lo hacían en cierto tiempo, deberían haber sancionado, haber sido sancionado. Ya habían pasado esos plazos, esta denuncia la había hecho CIPER, y los alumnos después de esta denuncia dijeron, bueno, han pasado 3 o 4 meses, veamos si los sancionaron o no. Por lo tanto, la solicitud que ellos hicieron fue esta. Solicito la fecha de entrega de la declaración de patrimonio de los alcaldes en las siguientes comunas, y en caso de que estas declaraciones de patrimonio no hayan sido entregadas, o su entrega haya sido tardía, conforme a la ley, solicitamos la iniciación, la información, de la iniciación del sumario administrativo correspondiente. ¿Cómo lo hicieron? Partieron en la página de internet de la Contraloría General, buscando el link de la OIRS, o en este caso decía solicitud de información. Llenaron todos los datos. Nosotros sabíamos que no les tenían por qué pedir nombre, ni apellido, ni motivo, ni mucho menos root. Pero resulta que no solo les pedían eso, sino que además una clave, que era complicada, que no les funcionaba, se les caía la página, lo trataban de nuevo, y finalmente, con root, con nombre, con dirección, con casa y con toda la identificación, les dijeron que habían ingresado al sistema, les mandaron un mail para contarles que habían ingresado al sistema, les dijeron que les iban a avisar cuando el proceso se iniciara, y pasaron los días y las semanas y nunca recibieron ninguna respuesta. Otro ejemplo. Un grupo de alumnos quería saber cuánta plata se había gastado en la construcción de las estaciones de la línea 4 del metro. Esto es... La inversión detallada por estaciones que se gastaron en la línea 1, perdón, la línea 1. Ellos querían la inversión central en las construcciones, no en el diseño. ¿Qué es lo que hicieron? Partieron por buscar en la página de internet, pero no había nada, no había link, ni oficina, ni nada. Así es que tuvieron que llamar por teléfono. Las telefonistas les dijeron que tenían que ir en persona, y llegaron a las oficinas del metro, entonces tuvieron que llenar un papel de conducto regular para estudiantes. Los atendió la periodista del metro. Los mandaron a hacer un... Después de que las atendieron, las hicieron escribir un mail dirigido al director de comunicaciones, donde detallaron lo que ellas necesitaban. Y finalmente les respondieron que estaban trabajando en la información solicitada y que apenas tuvieran novedad este cuento, o sea, la informalidad máxima. Y espero que sea durante lo que queda del día de hoy o a más tardar mañana durante la mañana.